Busca seguridad y precios justos. Ven al Centro Comercial San Antonio. Zapatos y prendas de vestir para toda edad y ocasión. Pañalería, juguetes, joyería, lencería, ferretería, librería, sabrosos jugos, tortas y mucho, mucho más. En Mercado San Antonio encontrarás de todo para todos. Ven, estamos en Teapurímac, Chanchamayo y Tallabamba. Te esperamos.